Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, son muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada ñodía de las madres, es muy triste para mí Cada ñodía de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vuelvo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vuelvo aquí Madrecita si me escuchas, el otro año vuelvo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti ¿Qué es lo que se hace así? ¡No me voy a meter! 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 Gracias por ver el video